Un reporte emitido por una televidente enuncia que un grupo de choferes de unidades de transporte de personal conduce los vehículos a alta velocidad y es un peligro para los niños de la colonia Mirasierra. No, pues es que son puros problemas con ellos, uno nunca se mete con ellos. Ahora los camiones no se mueven de ahí, no sé qué problemas traen, qué le afecte. Nos comenta la persona que reportó que los camiones entran y salen a altas velocidades. No, si a poco en estos terrenos van a correr en esa velocidad, siempre pasa vuelta de rueda. En las calles de Mexicali y Tecate constatamos que las unidades se encuentran estacionadas, sin embargo los choferes desmienten a su vecina. Es mi trabajo y aparte pues a lo que va ella y a lo que comenta ella pues no es cierto, o sea yo no ando en exceso de velocidad, yo lo único que lo muevo es que lo paro ahí y en la noche lo echo aquí porque se pelean, a mí entran piedras y pues yo lo único que lo protejo es que no me vayan a quebrar un vidrio. Aseguraron tener cuidado cuando los menores se encuentran en la calle. Cabe añadir, la persona que emitió el reporte no aceptó que su entrevista se transmitiera. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó Diego Obregón.